El monstruo bocao que no sabía nada, porque nunca había ido a una escuela de monstruos. Se quedó alucinado y no se podía comer a la niña porque no podía contestarle a las preguntas. Se quedó allí pensativo y se fue llorando para la montaña y llamó por teléfono para entrar en una escuela de monstruos. ¡No! ¡No! Pues el rey Curro tenía un secreto muy importante para él. ¿Y sabéis dónde lo tenía escondido el rey Curro el secreto? Lo tenía debajo de la corona. Porque ¿sabéis cuál era el secreto del rey Curro? Que tenía debajo de esa corona unas grandes orejas de burro. El único que conocía el secreto del rey Curro era su peluquero. Que era un hombre muy mayor que cada semana iba al palacio y le cortaba al rey Curro su pelo. Mi amigo imaginario era un amigo de papel, pero no de papel, de papel de cuentos. Era verdad, tenía un amigo imaginario, pero tenía no solamente era bidimensional, era tridimensional. Tenía órganos internos, no solo tenía piernas, cabezas, no, no, tenía un corazón de cuento. Tenía un alma de cuento. ¿Sí, físicamente el alma? Sí, el mío lo tenía. Tenía pulmones hechos de papel de cuento. Erase una vez una cigüeña muy, muy presumida que iba volando y de repente vio algo brillante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? pensó. Y se acercó mientras que el conejo que se iba a casar se había metido en su madriguera. ¡Era un anillo de boda! La presumida y curiosa cigüeña decidió probárselo. Y cuando se lo había probado, sin que nadie le viera, sin pedir permiso, ¡no se lo podía quitar! ¡Dios, no se lo podía quitar! ¡Ay, madre mía, madre mía, ¿qué hago? ¡Me voy a napillar! ¡Algo tengo que inventar! Así que la cigüeña, en lugar de decir la verdad, salió huyendo y se fue. ¡Se fue con el anillo puesto! Ana, para, por favor, para. Tréganos otras dos cervezas y no se preocupe. El camarero se ha ido con el encargo en su cabeza y lleva, según refleja su rostro irritado, las miras puestas en responder a mi amiga. Pero esta, no satisfecha con su proeza refunfuñona, saca un bolígrafo de su bolso y escribe en una servilleta. Vas a llamar guapa a tú. Y deja que la servilleta caiga al suelo. Se inclina y la recoge. La vuelve a tirar y la vuelve a recoger. Entonces añade, escribiendo, todos los camareros sois iguales. Creéis ser actores y sois unos tocapelotas. Las cervezas ya están sobre la mesa, pero las ha traído una camarera guapísima, que dirigiéndose a mí me ha dicho, si les ha molestado algo, lo sentimos. Como cada mañana, me senté junto a la ventanilla y la excluté con una mirada tan profunda que logré atravesarla hasta el exterior del vagón. El ventanal muy cortés me devolvió la imagen reflejada en el frío cristal. Pronto adiviné que ella no vendría. La hermosa joven del libro azul faltaba por primera vez a su cita con la butaca de enfrente. Este viaje no iba a ser igual sin ella. Y aunque jamás cruzamos una palabra, siempre lo recordaré como mi primer desengaño amoroso. Mi libro arrancó de la estación de verano y poco a poco se fue deslizando por las vías del entretenimiento como cada mañana. Las letras pasaban a toda velocidad por las ventanillas de la mirada y el paisaje se iba formando a mi alrededor con palabras y frases que sugerían situaciones a cada momento más atractivas e interesantes. De vez en cuando, aquel volumen efectuaba una parada en algún capítulo, pero inmediatamente reanudaba su apasionante viaje. ¡Ay, pero se bailaría! Pues yo le envidio a usted, don Faustino, ya ve. Que lo de las mujeres, una sola es lo perfecto. Lo demás, sobra. Eso y no da ni golpe. ¿Cree usted que estoy en peligro? Estas cosas es mejor cogerlas a tiempo. El facultativo se lleva la mano derecha a la modernísima montura de las modernísimas gafas de pasta que su esposa le había regalado por su 54 cumpleaños. Rocío, ¿no tenías guardia hoy? No, me han cambiado el turno. Es que no me quería perder otra de vuestras fiestecitas. Mamá siempre me cuenta lo bien que lo pasáis cuando estáis piripi. Soy el monstruo bravo y vengo de aquí al lado. Me como a los niños y empiezo por el costado. Empiezo por aquí y sigo por acá. Me los como por delante y por detrás.